¿Sigamos escuchando al presidente que hay una tarea por cumplir en el tema de seguridad, secretario? Sí, claro. Bueno, se enfrenta todos los días. Se ha ido, como digo, reduciendo paulatinamente la incidencia delictiva. Estamos todavía dando la batalla para reducir, por ejemplo, el homicidio de los hoy y en otros ya se ha avanzado sustancialmente. Los números, incluso la reciente medición del INEGI, indican que hay una reducción en algunos casos sustanciales, en otros menor, pero reducción.